Bueno, ganadores que participaron por Instagram para el regalito de hoy. Para Mario Fazi se las llevan Oscar Molina 706 y Karina Gómez 664. El accesorio de Chipre, volvemos al anterior, el accesorio de Chipre, Florencia Enrique 214. Y para la cantina Don Carlos Vitan Grit, Camila Contreras 122, Susana Patiño 970 y Belén Toledo 090 serán llamados por producción. Está bueno, bueno, y hoy tienen todos los regalitos. ¿El accesorio lo dimos, sí? Sí, eso lo dimos. Acá todo regalamos.